Hola chicos y chicas, espero que estén súper bien. Hoy día comenzamos con la retroalimentación que corresponde a la semana del 4 al 8 de mayo. Pero antes debo comentarles que recibí solamente 19 trabajos del curso correspondiente al quinto A y solo 7 del quinto B. Por lo tanto les pido que para las próximas evaluaciones puedan mandarlas todos. También contarles que las preguntas que tuvieron mayor error son la número 2, la 4, la 11 y la 12. Presten atención a la siguiente retroalimentación. Ya, acá tenemos nuestra guía de retroalimentación en la cual están marcadas las alternativas correctas. Ya, el objetivo era reconocer los elementos que caracterizan al género narrativo y aplicarlos en diversos ejercicios. Cambiamos el puntaje real a 16 puntos, eran 17, porque la pregunta número 4 está nula. Ya, ustedes en su guía original no tenían la alternativa de que era el mito la cual correspondía la alternativa correcta. Ya. Podemos observar que la número 2 está marcada con rojo porque es una de las que más errores tuvo. Ya. Vamos a ir revisando una por una. ¿Cuál de las siguientes alternativas hay un subgénero que no corresponde al género narrativo? Y era la alternativa B porque entre novela y leyenda teníamos comedia. La comedia no corresponde al género narrativo sino que corresponde al género dramático. En la número 2, el acontecimiento es. El acontecimiento corresponde a los hechos que realizan los personajes y son relatados por nuestro narrador. Ya. En la número 3, el género narrativo que nos entrega una moraleja o una enseñanza en la fábula. En esta pregunta no hubo ningún error. Ya. La 4 la dejamos nula porque ya sabemos que el subgénero narrativo que nos intenta dar una explicación mitológica como la palabra lo indica, vendría a ser el mito. La pregunta número 5, el autor de una obra narrativa es el creador. Ya. Hay que saber diferenciar entre el creador o el autor de la obra con el narrador. El narrador es la persona que nos cuenta el relato. El hablante lírico corresponde al género lírico. Y el dramaturgo es el creador pero de una obra dramática. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra C. Luego, debía leer este texto que se llama Las babuchas patídicas. Yo marqué con rojo las partes donde nosotros podemos encontrar las respuestas correctas. La mayoría de las respuestas preguntaban por cosas que estaban explícitas en el mismo texto y me llamó mucho la atención algunos de los errores. Veamos. La pregunta número 1 me pregunta por cuál era la característica más importante del personaje principal y era su gran tacañería. En el primer párrafo está explícito. Ya era famoso por su riqueza como por su tacañería. La pregunta 2 dice por qué Abucasín lanzó sus babuchas al Nilo. Esta pregunta también tiene una gran cantidad de errores. Ya. Y muchos de ustedes me escribieron que porque le habían herido los pies. Y en ningún momento se menciona eso. Era porque le habían pedido mala suerte. Mala suerte en el sentido de que le fueron a pegar cuando lanzó las babuchas al río. Mató a una viejecilla y ¿cierto? Que se lo llevaron a la cárcel y tuvo que pagar dinero para quedar en libertad. Eso corresponde a la mala suerte. Número 3. ¿De qué manera se llama? ¿De qué otra manera se llama Abucasín en el texto? El boticario. Estaba textual también aquí. Dice, uno de una vez en el cairo, un boticario. Ya. El boticario. Es una respuesta que está explícita en el texto. Acá me quiero detener porque es una pregunta que nos... que implica tener vocabulario. Ya. Dice, lee el fragmento y responde según el texto. ¿Qué significa remendar? La tenemos la palabra ennegrecida en el contexto en el que estaba. Ya. Y remendar es arreglar. Ya. Arreglar. La número 5. Según el texto. ¿Qué son las babuchas? Se deduce que las babuchas son zapatos. Ya. ¿Por qué? Porque nos habla ahí mismo de que sus pies parecían armadillos. ¿Y qué es lo que nos ponemos en los pies? Nos ponemos los zapatos. Pregunta número 6. ¿Qué significa que las babuchas eran armatostes de cuidado? Como está ennegrecido ahí. Que eran pesadas y peligrosas. Ya. Acá no hubo grandes errores. Desde las 6, las 7, las 8 y las 9. Ninguno de los que me enviaron los trabajos estuvo malas estas preguntas. Así es que están súper bien. En la número 7 nos preguntará por la conjugación de verbos. Que era la alternativa C. La 8. ¿Cuál es la acción que falta en esta escena? Ustedes tenían que seguir la secuencia lógica de los eventos que iban sucediendo. La alternativa correcta era la A. Y la 9. En el texto, ¿qué significa la expresión? Había nacido con los brazos demasiado cortos. Esto apela a la interpretación del lenguaje figurado que ustedes saben interpretar súper bien porque nadie se equivocó. Y era que había nacido tacaño. Vamos con las últimas preguntas. En la 10. ¿Qué se puede concluir a partir de la lectura del texto? ¿Qué la avaricia trae mala fortuna? ¿Ya? Esa es una conclusión que nosotros podemos sacar de lo que leímos. La 11 y la 12 están en rojo porque hubo muchos, muchos errores. ¿Ya? Principalmente con las 12 que me llamó mucho la atención. ¿Qué tipo de texto, dice la 11, es el que acabas de leer? El tipo de texto es un cuento. ¿Ya? Recuerden que las fábulas nos dejan enseñanzas y participan animales. Y el mito con la leyenda lo presentan hechos y personajes que son fantásticos. Por lo tanto, la alternativa correcta era un cuento. Y el propósito de este texto, que era un cuento, es entretener. Es muy importante que se acuerden. ¿Ya? Esto lo conversamos la primera semana que nosotros nos conocimos y habíamos dicho que todos los textos que correspondan al género narrativo, ya sean mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas, etcétera, tienen el propósito comunicativo de entretener. ¿Ya? Informar lo hacen las noticias, por ejemplo. Argumentar lo podemos encontrar en un debate. Y dar una instrucción lo podemos encontrar en una receta o en un texto instructivo. Por lo tanto, la alternativa correcta era entretenida. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido la revisión y no olviden suscribirse al canal. Que estén súper bien. ¡Saludos!